Gloria Trevi dejó con la boca abierta a más de uno al mostrar que a su edad sigue teniendo una figura envidiable, la cual mostró en sexy lencería, foto tomada de web, Gloria. Gloria Trevi se mostró más sexy que nunca, la cantante sedujo a sus fans de Instagram con fotos en sexy lencería, un provocar liguero y otros atuendos ajustados que enmarcaron su figura. De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante de 50 años, complementó su look con una peluca plateada, me gusta usar pelucas y jugar con fantasías para luego andar de pelo suelto, escribió Gloria Trevi en la publicación que hasta ahora ha conseguido 45.663 me gusta y decenas. De comentarios, te ves mega hiper super archi rete contra hermosa, espectacular como siempre, me encanta como te transformas siempre hermosa, muy bella y que sensual liguero, me encantas eres como el ave fénix que resurgió de las cenizas, escribieron a la intérprete de que me duela, nl. ¡Gracias!